¿Eres de los que lo prueban todo o eres más bien un tiquismiquis? Seas como seas, seguro que esta lista te hará la boca agua. Balut son huevos de pato con embrión de patito dentro. Este plato vietnamita está considerado como una delicia y se sirve en los mejores restaurantes del país cocinados en su propia cáscara. Café de comadreja. Esta extraña variedad de café se consigue gracias a las comadrejas vietnamitas. Estos animales viven en plantaciones y se alimentan de granos de café maduros que pasado un tiempo expulsan por la boca. El café, que ha estado en contacto con los jugos gástricos del animal, adquiere un sabor característico y muy apreciado. Patas de gallina. Las patas de este animal son un tente en pie muy común en China. Servidas fritas, estas extremidades que aún conservan las uñas y todo, solo que en España las cortezas de cerdo. Algo para picar con una cerveza bien fría. Jugo de ojo de oveja. Este batido originario de Mongolia suena tan asqueroso como realmente es. Utilizado contra la resaca, esta bebida lleva ojos de oveja, zumo de tomate y un poco de vinagre. Casu marzu, o queso podrido, típico de la isla de Cerdeña en Italia. Este queso tiene la peculiaridad de que en su interior viven cientos de larvas de mosca que se alimentan del propio queso durante su curación. Para comerlo, debemos abrirlo por arriba y meterlo en una bolsa para ahogar a los gusanos antes de probarlo. Hakarl. Proveniente de Islandia. Se consigue dejando fermentar un tiburón durante meses. Pasado el tiempo, su carne pierde la toxicidad, pero conserva un sabor muy fuerte a amoníaco. Si visitas Islandia, lo verás a la venta en muchos sitios como reclamo para los turistas. Caviar de hormiga. A pesar de su elegante nombre, se trata nada más y nada menos que de huevos de hormiga. En México se considera una exquisitez y su precio es muy alto. Los huevos o escamos son una fuente de proteínas y se pueden cocinar de muchas maneras. Huevo centenario. Como su propio nombre indica, estamos hablando de un huevo de gallina viejo a más no poder. Para conseguir este efecto, se entierran en arcilla y cenizas y luego se sacan pasados unos meses cuando ya están negros y desprenden un poderoso olor a amoníaco y azufre. Los puedes encontrar en China. Sanakjihou. De una comida podrida a otra demasiado fresca. Este plato originario de Corea del Sur se compone de pulpitos recién troceados y aderezados simplemente con aceite y sésamo. Los tentáculos siguen moviéndose en el plato durante casi 30 minutos. Camello relleno. Si te invitan a una boda en Arabia Saudí, puede que te sirva en este plato. El camello se rellena con un cordero que a su vez se rellena con 20 gallinas, estas con 60 huevos y todo ello acompañado con 12 kilos de arroz. El camello se hierve y luego se cocina en una barbacoa gigante durante un día entero. Pues nada, a comer. ¡Gracias!